La alimentación en los primeros meses de la planta es fundamental para su buen desarrollo futuro. Es por eso que es necesario iniciar pronto a suministrarle los requerimientos nutritivos de la mejor calidad. En este video vamos a mostrar cómo alimentar a los microorganismos presentes en el subsuelo, cerca de las raíces profundas de la planta, con el fin de que se multipliquen y de que mediante sus procesos metabólicos produzcan nutrientes que aceleren el crecimiento de la planta. Es bueno recordar que la presencia en el suelo de microorganismos útiles en la elaboración de nutrientes es variable, pero la tendencia es que a mayor profundidad se disminuye la cantidad de estos, razón por la cual para aumentar la presencia de microorganismos en las partes más profundas del suelo es necesario llevar el alimento hasta allá, ya que con el abonado tradicional son solo las raíces superficiales las que asimilan los nutrientes. En cambio, si se lleva el abono hasta las raíces más profundas, la planta se desarrolla mejor. Para llevar el abono a las raíces profundas de la planta durante su etapa inicial, es necesario hacerlo mediante el método de riego del agua enterrada explicado en el video anterior y así llevar alimento a los microorganismos del subsuelo y producir a partir del metabolismo microbiano los requerimientos nutritivos para nuestra planta. El producto nutritivo que vamos a utilizar para alimentar los microorganismos del suelo que abonarán la planta de cacao es el humato de potasio soluble en agua, un gran nutriente porque al ser inerte no contiene ningún tipo de bacterias que lo descompongan y puede permanecer en la botella enterrada meses si es necesario. Preparación para 10 litros de biopreparado. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplicación en el suelo mediante el sistema de riego del agua enterrada. Por cada litro de agua se agregarán 10 mililitros de biopreparado y se agrega en la botella. En nuestro caso, que usamos botellas de 3 litros, agregaremos 30 mililitros de biopreparado. Podemos aumentar los microorganismos de la superficie de nuestros suelos si los alimentamos con abonos orgánicos como el Bokashi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!